Bueno chicos hace unos pocos días se estrenó Shang-Chi la primera película de Marvel con un protagonista taca taca ya la vi y les voy a dar mi opinión completamente sincera y ya nada de spoilers porque ya pasó casi una semana empezando por el tema de cómo se ve y cómo se oye la película les daré un pequeño punto a favor la verdad algo de lo que no me tenía para nada interesado en esta película es que pensé que iba a haber poco o nada de artes marciales y todo iban a ser escenas estúpidamente jaladas hechas por silla y que iban a rayar en una mala comedia más que en algo emocionante ya saben cómo pasó este mismo año con Mulan pero de hecho y cuando menos y cuando menos en eso se esforzaron el chino se la rifó y demostró que si sabe pelear y sí claro esto es una película de superhéroes y más que nada de Marvel así que desde luego que tiene que haber jaladas bastante evidentes pero realmente y sin ser una película de Jackie Chan o de Jet Li esta tiene coreografías y combates decentes no cae en un nivel tan bajo como la viuda negra si hay cosas cuestionables como escenas de batalla estúpidamente innecesariamente muy artísticas que bueno más que verse bonitas arruinan la emoción del momento y salen sobrando además de que si hay algunos personajes que parecen que están usando cosplays de la mole comic con pero en general y sin ser una película que busca tener demasiada espectacularidad visual shen si es bastante decente en ese aspecto pasando a los protagonistas por un lado tenemos al propio shen si y por el otro a su hermana su además de la novia de shen si que se les pega en la aventura por algún motivo y bueno primero que nada quiero antes que del propio shen si hablar de su voy a dar crédito yo también me había esperado en cuanto la vi me di cuenta de que iba a estar casi toda la película en pantalla que iba a ser un ant man aguas ya saben una de esas escenas donde el protagonista masculino es ridiculizado disminuido y queda como un absoluto imbécil en su propia película todo en pro de empoderar y darle sobre protagonismo a la mujer porque ya saben estamos en los tiempos del show de tila en vez del de giman pero no afortunadamente eso no pasó shen si si es el protagonista de esta película y su hermana no lo paca ok si hay un par de escenas donde ella es la que resuelve los problemas y demuestra ser un poco más coherente que shen si pero de hecho el personaje de su es agradable si es un personaje bastante simple la típica chica estilo anime que es muy arisca porque la vida la ha abandonado y todo eso pero bueno dentro de lo que cabe de hecho disfruté conocer a la chinita y por otra parte shen si también es un personaje sumamente básico un personaje noble de corazón sin grandes ambiciones que quiere vivir una vida tranquila pero se ve embarcado a la aventura una aventura donde obviamente él es el personaje correcto y moral dentro de lo que cabe de su simpleza es un personaje agradable me recuerda un poco quizás algún héroe de una película de jackie chan no es nada de otro mundo pero tampoco es un gary es tú tiene que crecer a lo largo de la película tiene que entender un poco de las situaciones y forjarse un poco a lo largo de la misma no es nada de otro mundo de hecho no es más complejo que en primer vengador pero a la larga esta pareja de hermanitos y son bastante agradables repito nada impresionante pero tampoco nada decepcionante la que sale sobrando aquí por completo es la novia de shen si cuyo nombre ni siquiera me moleste en aprender y que está ahí como un bulto acompañando a su novio y a su cuñada en una aventura en la cual la podrías haber borrado y las cosas no cambian demasiado pero bueno dentro de todo lo que puede ser esta película este es el menor de los males y bueno pasando a los villanos creo que es donde empiezo a tener un poco de problemas aquí conocemos a shun en bu o como se pronuncia el nombre de este chino quien es el verdadero mandarín y el líder de la malvada organización de los 10 anillos y a la larga ellos pueden ser resumidos como una organización terrorista y milenaria cuyo único objetivo de existir a lo largo de miles de años ha sido única y exclusivamente una cosa adivinen cuál es ese objetivo adivinaron conquistar el mundo a cuánto extrañaba usar ese meme el caso del asunto es que a diferencia del cómic donde los 10 anillos y son esos 10 anillos mágicos aquí son unos discos voladores que sirven para atacar pero tienen unos poderes bastante random y sinceramente creo que pierde sentido ya que en vez de anillos podría ser una katana mágica o cualquier cosa mágica no es nada importante y también me molesta un poquito como de pronto intentan sobre alzar a esta organización diciendo que ellos habían estado presentes desde iron man 1 y de una forma u otra han moldeado un poco los eventos del UCM de hecho me llama mucho la atención que los héroes chinos no están empoderados pero los villanos chinos y esos están empoderados y son súper cabrones y terribles algo que me demuestra como disney cuando quiere ser políticamente correcto es más racista que de costumbre porque aquí los héroes chinos valen poco pero los villanos eso sí son cabrones pero bueno el caso del asunto es que este nuevo mandarín no es mucho mejor que el anterior sí sí es mejor pero el caso del asunto es que le quieren dar un aire de nobleza es el villano malo maloso que un día cambió de bando y casi se volvió bueno por un único objetivo cual creen que era ese exacto o pero después su esposa se muere y él vuelve a ser un villano uno que realmente tiene un objetivo medianamente benigno y todo lo malo que está haciendo es para volver a ver a su amor básicamente es una especie de hendo akira pero chino en vez de japonés y me molesta bastante marvel tiene pésimos villanos y el único que a medio rifado bueno el único que es bueno es lo que y de ahí en fuera quizás tanos un poquito marvel tiene esa tendencia a que si su villano es malo sea un pendejo alguien de que te tengas que reír por algún motivo quizás para no asustar a los niños o no exaltar algo negativo y en los casos como tanos donde el villano no es un tarado tienen que darle una razón medianamente justificable y la verdad ya voy a rever siempre lo mismo porque a la larga les voy a decir algo este mandarín es olvidable el mandarín pasado era algo que daba asco y pena y te sentías insultado pero vaya que era difícil de olvidar este es un villano genérico aparece para que el héroe tenga algo que hacer o para iniciar los conflictos y bueno se deshacen de él y nunca lo volveremos a ver y nunca nadie se va a acordar de él es un poco más decente que el villano promedio de marvel pero vaya que le sigue haciendo falta mucho pulido a estos personajes en este universo y hablando de la historia este simple este nuevo mandarín quiso entrar a la dimensión mística de taolón pero como ya dije se enamoró a primera vista de la primera mujer random que vio ahí y eso le quitó lo genocida le hizo dos hijos pero cuando lo rechazaron y su esposa murió el bueno mandó a sus hijos a volar y concentró todas sus acciones genocidas en tratar de reencontrarse con su amor perdido ese es el resumen de la trama pero bueno sus hijos lo detienen de supuestamente resucitar a su mamá porque eso liberaría a una especie de demonio que destruiría todo el universo ok aquí lo interesante y el punto que le daría a favor es que cuando menos el villano cobra un poquito más de relevancia pero es que incluso eso es muy repetitivo al fin y al cabo es la fórmula que vienen manejando desde iron man 1 donde el villano es que el que da inicio a todo el conflicto y después se topa con el héroe es lo mismo que hicieron con tanos de hecho es lo mismo que hicieron con todas las películas de iron man y con las dos que van de ant-man y de waps así de simple y es que creo que incluso el más fan de marvel tiene que admitir que sus películas se hacen en banda son una especie de hamburguesa de mcdonald's prácticamente todas hechas iguales con pequeñas variaciones y ese es el problema que le puede encontrar a shansi las actuaciones son decentes si la historia tiene giros interesantes le dan un poco de emoción pero son los mismos giros de toda la vida la historia es la misma que ya vimos una y otra y otra vez en todas las películas de luz m o cuando menos en la mayoría tiene el mismo tipo de humor que en cualquier otra película y de hecho me llama la atención que aquí hicieron cosas como poner a chinos cantando en un karaoke algo que incluso a mí me parece un chiste un tanto racista pero bueno a lo que voy es que todo es lo mismo los mismos tres actos en el mismo orden eventos parecidos una y otra vez todos dijeron que ant-man era prácticamente iron man pero con otros personajes y bueno es que la verdad podrías tomar toda esta historia y en vez de chinos hacer que fueran latinos que fueran este vikingos y cambiar esos mundos chinos por mundos de otras mitologías y la historia es prácticamente la misma no cambia ni nada ni hay emoción realmente tengo que decir shansi para nada es una mala película cumple con su mínimo objetivo de entretener pero es una historia que ya vimos 20 veces y que vamos a ver otras 20 veces y no sé ustedes pero yo ya estoy aburrido de ver eso es una película que la vez causa hype y a la semana ya no te acuerdas de qué fue lo que pasó y en un año está prácticamente olvidada y cuando el personaje vuelva a aparecer todos dirán así ahí está el chino pero realmente no es mala pero tampoco es buena es simplemente algo más del montón pero bueno chicos esa es mi muy sincera opinión respecto a shansi díganme ustedes qué tal les pareció déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó de la que compartan yo soy charlamos ahí nos vemos en la próxima